Tenemos que seguir creciendo nuestras policías, no podemos nosotros que por pedir apoyo, tener refuerzos federales, no crezcamos en nuestra policía, tenemos que incrementarlo, yo espero que por lo menos entre 500 y 600 elementos más dejemos ingresados por parte de la policía estatal con sueldos no menores a 16 mil pesos, con mayor equipamiento y que los municipios también sigan asumiendo la responsabilidad de contratar más policías y que todos estén certificados, es la prioridad número uno, nadie debe descuidarse ni decir ya nos vamos, al contrario yo voy a cerrar con mucha fuerza en seguridad pública.